También continuamos con Victoria disfrutando lo que fue este precioso encuentro con los más chiquitos de la casa en un tiempo aún de vacaciones, donde ahora que ya comienzan las clases pueden volver a recordar y volver a vivir esas experiencias tan lindas donde hubo tiempo para el juego, para el disfrute, para estar con los animales para estar jugando con el agua y sobre todo para disfrutar con total libertad de la naturaleza, de los amigos y del aire libre La tierra y las raíces me conmueven Vivo en el lado desnudamente humano de la vida El tema de la inclusión es una de las primeras cosas que hablamos, cuando nos juntamos acá en la ronda es bueno todos tenemos algo para trabajar, todos tenemos que tener tolerancia en otro de que o no va a poder hablar pero tenemos chicos que no hablan, pero les entendemos todos, entonces hay que darle el espacio para a ver, a ver Vicky que me está diciendo Tiago, suponete que no habla, pero él comunica todo tenemos chicos que tienen miedo a dormir solos, entonces bueno, vamos recorriendo las carpas me acuesto un ratito con uno, me acuesto un ratito con otro como darles las herramientas para ir generando la autonomía desde lo positivo y si, la inclusión es siempre sucede en un campamento él que problemita tiene, y bueno, mira problemitas tenemos todos, pero él tiene una situación que no habla entonces tenemos que tenerle más paciencia bueno, él tiene una situación que no puede correr tan rápido, entonces hay que ir más lento lo tenemos que llevar a caballito, lo ponemos en la carretilla, nos ayudamos entonces el sentirse eso, sentirse útil y sentirse parte así como soy que no tengo que cambiar nada, que así como soy, soy aceptado me cuesta quedarme en la ronda para comer se quedó afuera y no pasa nada, ¿no? como poder eso, ser aceptado así como son entonces la inclusión es una de las primeras cosas que podemos trabajar acá y que tenemos que trabajar y el grupo, ¿no? entonces se van formando cosas hermosas que a veces decimos, pa, en este taller en este campamento hay muchos adolescentes se van a aburrir y vos terminás viendo que hay una carrera de embolsados y los adolescentes están llevando a los chiquitos sin protestar, sin preguntar así, ¿viste? como nunca se generan situaciones de conflicto o de rivalidades o de competencia porque somos todos tan diferentes y tan diferentes mismo que tenemos que incluirnos y que estar chau entonces sí, lo que siempre vivimos mucho es el tema del amor ¿no? como aceptarnos en amor así como somos y bueno, cuando vos ves que otro te acepta ya empezás a aceptarte vos también la verdad que es una experiencia así como madre, como profe, como tallerista que estoy semana a semana con ellos y bueno, y después como así como familia que nos vamos y a la semana estamos comentando las experiencias que pasaron y recibiendo mensajitos o fotos de lo que pasó en casa después del campamento, ¿viste? es una experiencia que sí, recomendable y yo siempre digo nos cansamos pero con un cansancio bello ¿viste? hermoso sí, sí, sí vivo en el lado sagradamente humano de la vida vivo en el lado lento de la vida es un tema importantísimo, ¿no? acá en estas, creo que en los últimos campamentos más el tema de la tecnología, de las redes del celular, de la tablet, de la tele poder estar 24 horas sin el celular los adolescentes sin las redes sociales nosotros, ¿no? sacamos fotitos compartimos al grupo de padres, ¿tah? sin las tablets sin la compu sin Netflix sin los videos, ¿no? vemos las dificultades al principio ¿no? ay, todo me aburre, todo me aburre y al rato ¿cómo? ¿tah? va sucediendo la magia de que están que para muchos es el inventario cuando estaba escrito lo saqué del afiche pasamos una jornada sin celulares sin tablet o lo saqué de la lista no traer celulares ¡tah! lo saqué porque es como ay, sin celular, ¿viste? ya les pesaba de antes entonces no lo sacamos de requisitos pero sabemos que acá no se usa ¡tah! ya eso es una cosa que aprendimos no es necesario decir sin tablet porque no hay momento para usarla y si alguien la llega a traer y la sacó ¡ah! no, no ahora no vamos a hacer esto lo que es más divertido ¡tah! entonces ahí, sí algo no creciendo, viviendo y aprendiendo de también eso ¿no? lo vemos, lo vivimos pero no es necesario mencionar que no vamos a usar el celular o la tablet pero bueno para los padres y para nosotras es tremenda experiencia también verlo, vivirlo y decir ¡pah! podrían ser tres días podrían ser cuatro días ¿no? porque bueno este campamento es de una noche pero nos vamos al campamento dos noches y lo mismo ¿no? no es necesario claramente que como profe como tallerista y como madre en este caso estamos para esto entonces podemos estar con ellos jugar con ellos armar el juego mirarlos verlos y entonces como que no se necesita pero bueno cosas que vamos viendo y vamos aprendiendo y vamos disfrutando muchísimo la verdad que es de disfrutar Amo lo que se gesta en el silencio Terco fluir del río en la llanura Los embarazos y el muy sabio invierno Amo lo que se ha